¿Quién eres? Alguien que es un héroe por diversión ¿Qué historia tan estúpida es esa? ¿Sabes qué? Cuando era un niño quería ser un héroe No un maldito oficinista Sino un superhéroe que mandara volar a villanos como tú De un solo golpe Al diablo el trabajo ¡Pelea cangrejo! ¡Pero! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!